Bienvenidos al mundo de los que todavía seguimos algo enfermos. Bueno, creo que yo siempre he dicho que soy un enfermo, pero lo que no me gusta es estar enfermo. Pero bueno, ahora sí, dejándonos de tonterías, voy a hacer un video en esta cuenta de Federiquito. Ya que seguramente por ahí todavía hay personas que no saben cómo hacer esta venta de runas. Bueno, venta y a la vez exclusión de runas, pero siendo que esta cuenta es pequeña, pues los ajustes serán ligeramente distintos a los que tiene mi cuenta principal. Así que mejor empecemos una vez. A ver, entonces el proceso es el siguiente. Bueno, empezamos por la parte de venta de runas. Obviamente un novato debe dejar de farmear runas que sean hasta acá, puesto que de por sí el juego ya te da runas creo que al máximo y encima en 6 estrellas. Y me refiero de forma gratuita, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Acá con los de 5 estrellas ni siquiera voy a ser un poco bondadoso. No lo voy a escoger, así que lo quiero vender. Y entonces solamente voy a conservar runas de tipo 6 estrellas. Entonces aquí esto es lo que debes hacer. Normal, magic y rare debes venderlos. Y solamente debes conservar runas hero y legendarias. Mira, podría ser un poquito más bondadoso decirte, ¿sabes qué? Ok, puedes conservar una que otra runa rare, o sea las azules o buenos celestes. Porque si bien es cierto, estas runas azulitas pueden llegar máximo hasta, bueno, pues exagerando, 22 de speed. Porque así sin grinds llega hasta 18. Y si le metes un 4, pues ahí sería 22. Pero yo no creo que valga la pena, así que en mi caso yo no lo voy a hacer. Ya depende de ti si tú lo haces o no. Bueno, esta parte entonces ya está. Ahora hay que fijarnos en esta parte de acá. Solamente habría que fijarse en los números pares, puesto que ahí ya sabes que debes evitar todo lo que tenga que ver con plano. En los slots pares debes vender todo lo que sea HB plano, ataque plano o defensa plana. Lo mismo por supuesto con slot 4. Y lo mismo con slot 6. Haces esto, esto y esto. Aunque aquí depende de ti, podrías hacer una excepción. Puedes hacer esto de acá o también puedes vender res y precisión, ya que casi nadie quiere este tipo de cosas. Solo hay una excepción y es siempre cuando pues esas cosas hayan tenido buen speed. Y lo mismo de hecho pasa con las runas planas, puesto que si suben triple o bueno, mejor todavía por supuesto, 4 roll speed y rolls altos, ahí sí podrías conservarlo. Así que bueno, pues por ahora dejémoslo así nada más. Eso ya después lo vamos a pulir en lo que es exclusión de venta. 1, 3 y 5, obvio eso no importa porque al fin y al cabo siempre son planos. Bueno, entonces guardamos dando OK. Ahora se queda como estaba hace rato. Y tenemos que irnos ahora a esta parte de configuración de venta de runas. Bueno, entonces ya lo guardé, se queda con esta configuración que ves acá. Ahora tenemos que irnos a la parte de exclusión de venta. ¿Qué significa eso? Significa que aquí se van a vender estas cosas, pero con algunas condiciones o en todo caso algo así como ciertas excepciones. Le damos al botón de acá y por ejemplo aquí vamos a hacer de cuenta que es el slot 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al menos así lo hago yo. Siendo que este es el slot 1, acá por ejemplo tenemos que colocar, bueno, esto también creo que depende de ti. Y yo pues como en esta cuenta soy novato voy a colocar todos nada más. Aunque una vez más esto depende de cada persona puesto que hay cosas pues acá, o sea, runas que casi nadie usa por ejemplo. No se usa mucho la runa precisión, tolerance y también podría ser por ejemplo energy, guard, qué sé yo, no sé, depende de ti. Pero como te digo pues solamente porque sí vamos a colocar todos, ¿ok? Ahora colocamos acá grado de runa. O sea, en esta parte de acá pues, ¿no? Una vez más tienes que poner acá la excepción de que no se vendan runas de tipo hero y legendarias, o sea, lo que marcas es lo que no se va a vender. Ahora en la parte de grado, como ya sabes, no debes vender runas de tipo 6 estrellas, así que esto de acá lo marcas. Ahora en la parte de aquí, propiedad principal. Siendo que estamos en slot 1, sabes muy bien que ahí solamente aparece ataque plano nada más. Así que eso es lo que tendrías que marcar, porque no importa si tú marcas por ejemplo ataque porcentual, en slot 1 eso jamás puede aparecer, o sea, me refiero como principal. Como secundario ya es otra cosa. Entonces, como te das cuenta, si marcas ataque plano, se marcan estas cosas de acá. 1, 2, 4 y 6 porque solo ahí aparece ataque plano. Y como estamos por ahora en slot 1, marcarías únicamente esta cosa de aquí. Pones guardar y ya está. Esta parte se queda como está. Ahora viene a la parte de las sub propiedades que en cierta forma esto ya es algo más complejo. Ah, cierto, no mencionamos esta parte de acá donde dice prefija sí, slash no o sí. Si marcas esta cosa de acá, está diciéndole al juego que quieres conservar runas que tengan esa cosa de subestad llamado innate o prefija, o también puede ser que no. Porque sabes muy bien que algunas runas vienen así y otras no. Entonces puede ser uno u otro. En cambio, si tú marcas acá, vas a indicarle al juego que solamente vas a querer conservar runas que tengan un subestad prefijo nada más. Las que no tengan, esas sí se van a vender. Entonces déjalo así nada más. Ahora sí pasamos esta parte de aquí. Y aquí también voy a hacer una aclaración. Si bien es cierto, mi cuenta grande pues esto está hecho solo según lo que pienso yo, según lo que estoy buscando. Siendo que es una cuenta pequeña, pues vamos a ser ligeramente bondadosos, generosos, benevolentes a la hora de vender runas. Obviamente pues no vas a querer conservar runas que tengan cosas planas, así que esto de acá no lo marques. En cuestión de la tasa, si vas a querer conservar ese tipo de runas. Entonces ten en cuenta que la tasa, si no me equivoco, va de 4 a 6 como mínimo y a la vez como máximo. Entonces ni para ti ni para mí, vamos a conservar únicamente runas que tengan 5 de tasa a más. Resistencia, por supuesto, no me importa. Pasamos a la parte de la derecha. En cuestión de la speed, acá pues una vez más, al igual que te dije con la tasa, siendo que el mínimo en las legendarias va de 4 y máximo a 6. Únicamente entonces voy a conservar runas que tengan de 5 de speed a más, o sea 5 y 6. Otra vez, esto depende de ti. Si tú quieres conservar runas que tengan 4 de speed, es cosa tuya, no me culpes a mí. Y otra vez hago la aclaración, si tú quieres conservar runas que tengan 4 de speed, es cosa tuya. Esta es simplemente mi forma de ver esta configuración. Entonces lo dejamos en 5. Ahora en cuestión del HP, ataque y defensa, siendo que son los mismos valores en cada caso, puesto que mínimo van de 5 a máximo 8. Podríamos dejarlo, ok, bueno, pues por qué no, que sea 6, 6, 6. En mi cuenta principal creo que tengo solamente para conservar 7, 7, 7, si es que no estoy mal, o sea, cosas que tengan de 7 a más 7 o a la vez 8. En cuestión del daño crítico creo que va de 4 a 7. En mi cuenta principal creo que tengo de 6 a más, entonces acá como es una cuenta pequeña, vamos a conservar runas de 5 a más, o sea 5, 6 o 7. Precisión, la verdad, no me interesa. Entonces guardamos y se queda así, depende de ti si lo haces uno por uno, o simplemente todo de golpe. En slot 2 sí tenemos que tener algo de cuidado, puesto que ya sabes que en slot 2 aparece lo valioso que es speed. Estas partes de acá se quedan tal cual, acá es igualito. Acá ya cambia un poco, ¿no? En lo que es propiedad principal puede aparecer tanto ataque plano, puede aparecer también speed, ataque o HP o defensa, o bueno, también lo resto de plano. Pero como ya sabes no me interesa lo plano, entonces solamente seleccionamos velocidad, ataque y a la vez HP y defensa. Si seleccionas esos 4 vas a darte cuenta que solo eso aparece en slot 2, entonces está bien. Pones guardar y ya está. Esto de acá también se queda como está. Acá abajo pues sería igual, la tasa lo dejamos en 5 si no me equivoco, así era. En la parte de acá speed sigue siendo igual, lo ponemos en 5. Y solamente para que lo sepa, si es que arriba aparece speed, abajo obviamente no puedes conservar speed, puesto que no se puede repetir el principal junto con su propiedad. En HP y defensa lo dejamos tal cual, o sea 666. Daño crítico entonces también sería 5, así que se queda como está. Ponemos guardar y bueno, pasemos ahora al slot 3. Una vez más acá se repite de todo, en slot 3 únicamente puedes conservar defensa plana nada más. Y en número de runa, bueno, sería el slot 3, puesto que ahí estamos por ahora, así que ponemos guardar. Y una vez más en la parte de abajo es igual, así que sigamos con slot 4. Esto de acá por supuesto todo es igual, ahora en esta parte de propiedad principal, en slot 4 conseguimos tasa, conseguimos ataque, DC, HP porcentual y defensa porcentual. Entonces esto es lo que se marca. Y qué crees, abajo se repite exactamente igual, así que espérame. Bueno, ya está, ahora pasemos al slot 5. Esto sigue igual, esto es igual. Ahora acá, en slot 5, solamente podemos conservar HP plano. Entonces marcamos únicamente el slot 5 y nada más. Y otra vez esta parte es igual. Y ya está, solamente ahora nos falta la parte del slot 6. Acá pues también sería hasta aquí igual. En la parte principal sabemos muy bien que en slot 6 únicamente pueden aparecer estas cosas. Ataque, HP y defensa porcentual. Y a la vez también pueden aparecer resistencia y precisión. Entonces es por eso que acá únicamente se resalta el slot 6. Una vez más, esto de abajo sigue sin igual. Entonces hasta aquí guardamos todo. Y en sí ya estaría lista nuestra configuración de venta de runas y a la vez exclusión de venta de runas. Bueno, también siendo que eres un novato, pues apenas estarás quizás por el B7, B8, qué sé yo, dependiendo de qué tantas cosas hayas farmeado o qué tantas cosas hayas potenciado. Si no puedes pasar un piso, bueno, pues quédate en uno específicamente por ahora hasta que te hagas más fuerte. Sigue potenciando runas, sigue consiguiendo quizás uno que otro artefacto. Sigue haciendo las misiones aquí de la senda del invocador, puesto que acá te dan un montón de cosas para que tus monstruos sean más fuertes. Si te quedas estancado en uno como yo, por ejemplo, que acá me pide lograr el ranking D en el jefe del mundo, en este caso es porque no tengo monstruos. ¿Cómo consigue el monstruo? Bueno, pues si quieres acá invocas, puesto que esas cosas de gigante. Bueno, el Pangor. A ver, Nat 5. Creo que sí, ¿no? Ok, bueno, mi primer Nat 5 y es un... ¿Cómo se llama este imbécil? Un Indra de viento, ¿verdad? A ver, ¿uno más? No, de hecho no. Ok, bueno, este de aquí, por ahora, bueno, hubiese sido el de fuego, ¿verdad? Me serviría para atacar en arena solamente porque sí. Pero, como te decía, pues entonces, entre más monstruos tengas, ahora sí puedes atacar más veces acá. Pero te piden una conexión. Mínimo son 10 monstruos y que cada uno de esos monstruos estén por encima o igual mínimo de nivel 15. Entonces, como te decía, si es que sientes que te has atorado en alguna misión, bueno, pues haz otras por acá. Acá también, por ejemplo, estoy atorado puesto que no puedo pasar gigantes B10. Y así vas probando con cada uno. Por ejemplo, acá te pide dragones B7 que por ahora no puedo. Acá en Necrópolis quizás sí, pero esto dice que tengo que romperle... No, solamente quiere que pase B5 y nada más en modo automático y sin la ayuda de algún amigo. Y lo mismo con la Sailor Moon y a la vez con esta cosa del hoyo dimensional. Es simplemente ir probando para ver en cual ya no te estás atascando. Bueno, espero que hayas entendido cómo se hace la venta y a la vez la exclusión de runas si es que eres muy novato. Repito, si es que sientes que es un poco hardcore, bájale quizás simplemente un valor a cada número que te di. Por ejemplo, en Speed, yo puse 5. Tú, si quieres, puedes colocarle 4. Y lo mismo con lo que es HP, ataque y defensa porcentual. Puedes bájale, si quieres, no sé, hasta un 5 o 5, ¿verdad? Sí, 5. Bueno, yo me voy. Pero, por supuesto, salúdame el Federico que consiguió un adfai sin querer. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo! ¡Yo me voy!